Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de 6 razones por las que tu orina huele extraño o diferente a lo normal. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. ¡Comencemos! 7. Algunas veces resulta molesto, vergonzoso y preocupante el olor que tiene la orina. Si eres una persona con hábitos saludables, la cual cuidas tu alimentación, realizas ejercicio y tomas suficiente agua, la orina no tiene olor. De lo contrario, puede tener distintos aromas, colores y espesor. Existen diferentes causas por las que la orina huele mal. Entre ellas está la alimentación, consumir medicamentos o tener algún tipo de enfermedad. Sin embargo, no es para alarmarse. Modificando algunos hábitos y conociendo a las razones, se puede controlar. La uria es una sustancia responsable del olor de la orina. La cantidad de esta en la sangre permite detectar si los riñones funcionan adecuadamente. Cuando mayor es la concentración de uria, el olor es más fuerte. Además que se puede percibir fácilmente debido a que el color cambia a ser más amarillento y su espesor es más denso. Para descartar que el mal olor sea causado por una enfermedad, lo recomendable es aumentar el consumo de líquidos. De preferencia, agua natural. Hasta lograr que esta tome un color casi transparente. Algunas veces, con 3 litros al día es suficiente. Las razones por las cuales tu orina huele extraño son Número 1. Alimentos. La mayoría de los alimentos y suplementos alimenticios contienen vitaminas B6, que provoca el mal olor en la orina. Como por ejemplo, los plátanos, el salmón, pavo, pollo, papas y cereales. También el alto contenido de azufre en los alimentos como los espárragos y el ajo, cambia de inmediato el olor y color de la orina. Como si te hubieras comido una col podrida. Sin embargo, no hay de qué alarmarse. Con solo tomar agua se resuelve el problema. El ajo tiene efectos antimicrobianos sobre la orina, así que al consumirla es un beneficio, a pesar de provocar mal olor. Las bebidas como el alcohol, café, té o refrescos son diuréticos. Por lo tanto, después de consumirlos, es probable que sientas ganas de orinar constantemente, lo que puede causar deshidratación. Provocando que el ácido úrico o cualquier otra sustancia química en la orina se concentren y produzcan un fuerte olor. Número 2. Bacterias. La mayoría de los casos, el olor es causada por bacterias. Cuando la orina tiene un olor suave y dulce, es probable que sea por una diabetes no controlada o alguna enfermedad del metabolismo, como por ejemplo. Las más recurrentes al mal olor son Fístula en la vejiga. Una conexión anormal entre un órgano o vaso sanguíneo producto de una lesión o cirugía. Infección vesical. Carencia de líquidos en el cuerpo. Insuficiencia hepática. Número 3. Mal funcionamiento del cuerpo. Cuando la insulina en la sangre es escasa, se producen unos compuestos químicos llamados cetonas, provocando que el cuerpo utilice la grasa como fuente de energía. Cuando la orina contiene cetonas, por lo general es un indicio de que el cuerpo está usando la grasa como energía, en vez de utilizar la glucosa. Número 4. Infecciones urinarias. Seguramente, has sufrido en algún momento de tu vida una infección urinaria. Es esa sensación de necesitar orinar y que al hacerlo provoca un terrible ardor que hasta la piel se eriza. Por lo general, estas infecciones son producto de bacterias presentes en la orina, que con solo tomar antibióticos, se controlan y desaparecen los síntomas. Número 5. Deshidratación. Aunque no lo creas, es fundamental tomar agua para que el cuerpo funcione correctamente. Cuando no bebes líquidos, la orina produce un aroma a amoníaco, cambiando su color a uno amarillo o anaranjado. Todo ello es por tener una deshidratación leve. Si detectas debilidad, cansancio o que se te olvidan las cosas, entonces debes visitar a tu médico inmediatamente, puesto que estarás sufriendo de deshidratación grave. Número 6. Enfermedades genéticas. Entre ellas está la fenilcetonuria, que es una afección que no tiene cura y que genera la incapacidad para descomponer un aminoácido, provocando mal olor en la orina, además de otros síntomas como retrasos mentales, disminución de la pigmentación de la piel, entre otros. Con solo tomar suficiente agua, cambiar algunos alimentos y visitar al médico para descartar posibles enfermedades como diabetes, la orina volverá a tener un color normal y no tendrá olor. Recuerda que la salud es lo más importante. Cuídate. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Eduardo Villalba y esto es Remedios Fácil 24.